Hola, bienvenidos a Estrategias de Inversión. El IBEX 65 se mueve cerca de los 9.600 puntos en este final de septiembre, mientras que la actualidad económica también gira en el mercado del petróleo, en el mercado de materias primas, donde el barril de Brenta alcanzó ayer los 81 dólares, un nivel que no se veía en los últimos cuatro años. Además, también los inversores vigilan toda la actualidad en torno a la negociación entre China y Estados Unidos y sus aranceles. De todo ello hablamos con Armando Platero, responsable de Relaciones Públicas de DeGiro. Muy buenos días, Armando. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis viendo desde DeGiro la situación de los mercados en Europa? En primer lugar, en Europa hemos tenido una fase quizá un poco más bajista durante el último mes. Sí que es cierto que Estados Unidos va repuntando y prácticamente está batiendo récords todas las semanas, llegando al Standard & Poor's o llegando al NAS de Acción a las cotas más altas históricas. Parece que ha remontado un poco, luego también tenemos las declaraciones de Draghi respecto a los tipos de inflación y habrá que ir viendo cómo se desenvuelve a finales de este mes y a principios del mes que viene de octubre. En cuanto a la bolsa española, comentábamos que el IBEX 65 está cerca de los 9.600 puntos después de 10 sesiones prácticamente de subidas y la corrección que tuvo la sesión de este lunes. ¿Cómo lo veis desde vosotros? Hombre, al final nosotros, a nosotros que suban los valores, al final es bueno para los accionistas, es bueno para las empresas, significa que hay movimientos, significa que se están haciendo movimientos de inversión. Entonces a nosotros como entidad financiera y como broker es lo que intentamos siempre trabajar y que se siga ese camino. Desde el punto de vista de giro, nosotros lo que ofrecemos es al cliente, en el caso de que vea alguna oportunidad de inversión, la mejor plataforma a la hora de operar. Entonces esa es nuestra máxima y en función de eso veremos cómo se desarrolla y veremos a ver qué decisión y qué estrategia llegan los próximos meses respecto a ello. Como comentábamos, en el mercado de materias primas también está siendo actualidad estos días, con el barril de rente en los 81 dólares, máximo de 4 años. ¿También se puede en The Giro entrar en ese tipo de productos? Sí, nosotros en este caso tenemos lo que son los futuros de Estados Unidos respecto al petróleo, al barril de Brent, también tenemos más productos como puede ser algún fondo de inversión, algún ETF que pueda o replicar o pueda invertir o tenga algún tipo de connotación en este área. Entonces bueno, en ese caso si algún cliente decide invertir en este tipo de materias primas, tanto gas natural, petróleo, oro, cualquier tipo de commodity, puede hacerlo perfectamente con The Giro. El euro por su parte también rebota hasta los 1,17 dólares, es un mercado que siempre atrae mucho, aunque es algo complicado, también se puede operar, ¿no? Respecto a divisas, nosotros no somos principalmente un broker de Forex, entonces sí que se pueden tener distintas divisas, se puede operar, pero no nos dedicamos principalmente a ello. En cuanto a los tipos de cambio, bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve, ya que Estados Unidos ha tomado la delantera en los tipos de interés, veremos qué decisiones se va a tomar desde el Banco Central Europeo, si decide subir tipos, si realmente la inflación que estiman acaba siendo la que realmente es, y en los mercados de divisa, bueno, en este último año vemos cómo quizá el dólar se ha apreciado algo más respecto al euro, pero bueno, al final la política monetaria es en función de cómo se vaya dando el mercado a la hora de hacer las inversiones y tanto el tema macroeconómico. Y ya a nivel más corporativo, ¿cómo os habéis adaptado a MIFID y, o sea, estáis del todo adaptados ya? Nosotros, bueno, como entidad holandesa, nos hemos tenido que adaptar ya desde el 1 de enero del 2018 a la nueva regulación de MIFID II. En España faltaría todavía sacar lo que es la regulación aprobada por el Congreso y faltaría que entre más en vigor. Se están ya dando cambios, se va a ver muchos cambios a la hora de ofrecer productos, del asesoramiento financiero. Nosotros somos bróker de solo ejecución en ese sentido. Quizá no nos afecte tanto, pero sí que hemos desarrollado y hemos trabajado fuertemente para que nuestra plataforma esté acorde a la legislación vigente y seguiremos trabajando para que el cliente pues siga pudiendo operar de la mejor manera posible con nuestra plataforma y con DeGiro. Pues hasta aquí la entrevista con Armando Platero, responsable de Relaciones Públicas del Broker de Giro. Muchas gracias Armando por estar con nosotros y hasta otra ocasión. A vosotros, muchas gracias. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias.